Saludos y bienvenidos a una nueva clase de ArcGIS en geocastaway.com. En esta ocasión, esta lección yo creo que os va a resultar muy muy interesante porque vamos a usar las herramientas de búsqueda y selección, algo que pues yo creo que se usa muy habitualmente cuando estás en un proyecto. Así que lo que primero vamos a hacer es cargar algunas capas, concretamente tres que las vais a tener adjuntas debajo de este vídeo para descargar y son las que vamos a trabajar, concretamente el límite administrativo de España, comunidades autónomas, la hidrografía, o sea los ríos y por último vamos a cargar los aeropuertos. Como veis, tres capas vectoriales, puntos, líneas y polígonos, líneas y puntos. Las vamos a ver toditas, aquí juntas, así todavía veis más claramente las capas vectoriales de qué se tratan. Vamos a cambiar un poco la simbología para repasar, esto seguro que ya lo sabéis de sobras. Clicamos directamente sobre la simbología y se nos abre ya directamente para cambiar el color, por ejemplo. Vamos a hacerlo hollow, es decir que no tenga color, vamos a hacer más gruesa la línea, incluso podemos, pues no sé, cambiar el color. Los ríos, aquí ya hay una por defecto que pone river, pues vamos a usar esta, river. Y no sé, aeropuertos, aquí hay un punto, pero yo no sé, si buscamos airport, aquí le damos enter a ver si encuentra alguna cosa. Bueno, sí, ha encontrado algún símbolo, este por ejemplo. Y le damos ok, ¿vale? Algo que creo que no hemos hecho hasta ahora, guardar un proyecto, esto es vital. Cada dos minutos, si no antes, hay que grabar los proyectos. Así que, bueno, para eso te vas a dar al botón de salvar y yo lo voy a poner en el escritorio para ir rápido. Algo que no se debe de hacer, tenéis que tener vuestra carpeta de proyecto. Perfecto, vamos a guardarlo como búsqueda, guardar y ya está. ¿Vale? Esto es muy sencillo, no tendría por qué haberlo hecho, pero solo os lo hago como recordatorio, porque creo que no lo había mencionado hasta ahora. Bien, herramientas de búsqueda. Vamos a usar estas de aquí, como veis, donde está el cursor ahora, que es seleccionar elemento, ¿vale? Y podemos seleccionar de varias formas, seleccionar por línea, por círculo, por un lazo, digamos, por polígono, por rectángulo. Yo casi siempre tengo puesto el rectángulo. Así que, bueno, si veis, aquí está el cursor. Cuando con el botón izquierdo lo tengo presionado y lo muevo, pues, y luego lo suelto, pues me va a seleccionar lo que yo he estado seleccionando. En este caso, ¿qué ha hecho? Ha seleccionado de todas las capas, ¿vale? Menos, voy a ver, aeropuertos no, porque no han entrado, pero si hago así, me va a seleccionar este aeropuerto. ¿Veis? Este puntito. O sea, que me ha seleccionado el polígono de la comunidad, el río y el aeropuerto, ¿vale? Me lo ha seleccionado todo. Esto lo podría ver yendo a la tabla de, por ejemplo, de los aeropuertos. Me voy a la tabla, abrir tabla y podría buscar por todo esto, aquí está el azul, pero lo más fácil es, ya haremos quizá una clase dedicada solo a tablas. Si me voy a esta pestañita de aquí, dice mostrar solamente lo seleccionado. Pues clico aquí y ya me va directamente al seleccionado que veo que no tiene nombre. Hay un código, pero no tiene el nombre. Bueno, eso ahora no es tan importante. ¿Vale? Os podríais estar preguntando, bueno, pero yo quiero solo seleccionar este aeropuerto. Y lo estoy seleccionando todo, todas las capas. Bueno, podríamos ir a la capa de aeropuertos, botón derecho y en la opción de Selection, Selección, decir que hagamos esta la única capa seleccionable. Clicamos aquí. Vamos a borrar la selección con este botón aquí que dice Limpiar Selección. ¿Vale? Clicamos. Ya no tenemos seleccionado nada. Y si ahora selecciono donde está el aeropuerto, veis que solo se me selecciona el aeropuerto. Pero todavía me podríais decir, bueno, sí, pero ahora yo querría seleccionar Comunidad Autónoma y Aeropuerto para tener las dos. Los ríos no me importan, pero si voy aquí solo puedo hacer que esta capa sea seleccionable. Muy bien, para eso podríamos usar este botón de aquí de diferentes vistas y aquí dice Usar por visibilidad. Y como veis está iluminado el aeropuerto. O sea que quiere decir que esto solo seleccionará los aeropuertos. Pero si yo activo también la capa de Comunidad Autónoma, la ilumino y ahora selecciono por acá. Ahora se me ilumina también. He seleccionado la Comunidad Autónoma y el aeropuerto no los ríos. ¿Vale? Esta es una manera rápida de seleccionar. Podría también clicar directamente. Este se supone que es el de Barcelona. Pues clico y como veis me ha seleccionado las dos. ¿Vale? A lo mejor si yo solo quiero el aeropuerto, pues voy aquí y ahora solo tengo el aeropuerto seleccionado. Y esta es una manera pues de usar este método de selección. ¿Vale? Por rectángulo, dibujando un polígono. Bueno, ahora voy a activarlas todas. También por círculo. Como si quisiera hacer un... Bueno, un área de influencia alrededor de algún sitio. Si veis en el extremo inferior izquierdo, aquí abajo, ahora se me ha ido, pero aquí abajo pues me está poniendo el radio. ¿Veis? Si vais abajo, ahí estáis viendo el radio de esta circunferencia. Yo no los uso mucho. Esto es selección. La dejo en esta y pues sí puedo ir seleccionando directamente lo que me interesa. ¿Vale? Pero bueno, no uso los otros normalmente. Pero que sepáis que están ahí. Ahora bien, ahora otra cosa muy interesante es si estoy buscando algo que no sé, obviamente, dónde está. O sabiendo que está, puedo seleccionarlo con una serie de atributos o características. Empecemos por esta de selección por atributo. Esta quiere decir que estoy buscando algo con algún código, algún nombre, algo que yo conozco, pero que no sé dónde está. El aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, o algún otro aeropuerto, o incluso los ríos. Yo no sé si tienen nombre, la verdad. Vamos a abrir la tabla. Por ejemplo, río Nalón, ¿no? Supongamos. O río Masma. ¿Vale? Busquemos este río. Río Masma. Si yo te digo, búscame el río Masma, pues si tengo que ir uno por uno, bueno, podría haber ido a la tabla, a abrirla, ¿vale? Vamos a hacerlo. Hay diferentes métodos, obviamente. Vamos a usar este. Aunque la herramienta que quiero que veáis es esta, ¿no? Río Masma. Puedo clicar aquí. Y ya lo he seleccionado. Entonces se me ilumina. Se me debería iluminar. Y con el botón derecho puedo hacer, perdón, pero dentro de la tabla, si clico en el inicio de la fila y puedo ir a Zoom. Zoom ha seleccionado, ¿vale? Y eso me llevaría. Aquí está el río Masma, que no tengo ni idea dónde está, ¿vale? Si hago un zoom atrás, pues bueno, aquí está, ¿vale? Río Masma, el Cantábrico, ¿no? Cámara Costa Cantábrica. Pues muy bien. Ya lo he encontrado usando la tabla. Pero yo lo que quiero enseñaros es, pues, a usar esta de selección por atributo, en la que seleccionamos la capa donde quiero buscar hidrografía y en etiqueta, déjame verificar, tengo que buscar obviamente la columna donde está lo que busco, etiqueta, selección por atributo, y aquí voy a ir construyendo mi expresión de búsqueda. Sería etiqueta, doble clic, ¿veis? Se me ha escrito ella sola, igual a, y entre comitas tendría que poner río Masma, ¿vale? O lo escribo yo sabiendo exactamente cómo se escribe, porque si va con acento, yo lo escribo sin acento, para Argis no va a ser el mismo río. Entonces, o lo busco por ahí, o lo tendría que buscar por aquí, ¿eh? Río Masma en teoría, esto está alfabéticamente colocado, y tendría que encontrarlo, ¿no? Por aquí, río Masma. L, M, Más... ¿Veis que tampoco es tan sencillo, eh? M, más, me pasé ya, más, s, t, más, r, s, aquí, ¿veis? ¿Veis? Mirad cómo va con acento. Vamos a darle a aplicar. Dice que no ha encontrado. Pero vamos a hacer doble clic aquí. ¿Veis? A ver ahora. Aplicar. Ahora sí lo ha encontrado. Yo le he puesto doble comita. Y es comita simple. Pero si le quito el acento, yo creo que no lo va a encontrar. ¿Veis? Apply no lo ha encontrado. ¿Vale? Entonces tenéis que ser muy cuidadosos con esto. Esto se usa más que nada si estáis buscando cosas no muy complejas que no dudéis si lleve acento o no. Como valores, como códigos. ¿Dónde está el código 4725? Entonces esto es muy fácil ponerlo aquí porque no hay confusión de cómo se escribe, etc. Para numeración está bastante bien. Vamos a probar este. Este find. Vamos a buscar el río Masma pero por aquí. Vamos a buscar este find. Vamos a clicarlo. Y entonces se me abre esta ventanita y yo puedo buscar aquí, por ejemplo, buscar Masma. O sea, la palabra Masma allá donde esté. No río Masma o río con acento o sin acento. No importa. Yo sé que Masma aquí no puede haber confusión. Búscalo pues ¿dónde? En hidrografía. ¿Vale? Y vamos a ver si encuentra. Aquí está río Masma. ¿Veis? Y me lo ilumina aquí. ¿Eh? Me lo ha iluminado en esta parte. Entonces ha ido más rápido, ¿verdad? Ha sido una bonita manera de encontrarlo también. Si le doy botón derecho también puedo ir a zoom. ¿Vale? Zoom to zoom to o sea, hacer zoom a este río Masma y pues lo ubico más fácilmente. ¿Vale? Muy bien. Ya hemos usado algunas de las atributos. Estos de aquí el buscador y ahora quiero usar uno muy interesante que es por ejemplo select by location que es seleccionar por lugar. ¿Vale? Seleccionar por lugar. ¿Y esto cómo funciona? Yo puedo hacer lo vais a ver muy claro con un ejemplo. vamos a buscar todos los aeropuertos o en el buscador ¿no? Quiero que me busque todos los aeropuertos que están en Galicia por ejemplo o Andalucía no sé a ver Andalucía ¿cuántos hay? Ah, es que son provincias esto no son comunidades autónomas que he estado diciendo provincias comunidad autónoma todo el rato Bueno que están pero que están en Galicia entonces ¿qué tendría que hacer? Seleccionar por un lado la comunidad de Galicia ¿vale? que son estas cuatro provincias vamos a deseleccionar los ríos selecciono por un lado veo que solo selecciono la comunidad autónoma ¿vale? Tengo las cuatro provincias seleccionadas y le digo seleccionar por localización selecciona selecciona seleccionamos de la capa de aeropuertos aquellos que estén en el límite administrativo usando los elementos seleccionados ¿vale? yo quizás no es muy intuitivo esto por lo que tanto lo voy a repetir la selección por localización es seleccioneme aquellos aeropuertos por eso activo aeropuertos aquí hay diferentes opciones también pero vamos a seleccionar de aeropuertos aquellos que están en el límite administrativo dentro de las categorías seleccionadas en este caso las categorías o elementos seleccionados son estos cuatro por lo tanto me voy a buscar aeropuertos dentro de estas cuatro provincias ¿vale? y se me tendrían que iluminar estos aeropuertos de aquí le doy a aplicar y aquí están son cuatro si me voy a la tabla de aeropuertos la abro ya tengo activado esto vemos que son uno, dos, tres, cuatro evidentemente cuatro aeropuertos ¿vale? voy a deseleccionar ¿vale? esto es muy fácil porque eran cuatro y ya está ¿vale? hagamos otro ejercicio vamos a seleccionar todos los ríos que se encuentran en a ver cualquier provincia esta de aquí en Castellón por ejemplo ¿vale? pues ¿cómo lo haríamos? vamos a poner los ríos voy a hacer zoom aquí a Castellón vamos a primero tendríamos que seleccionar Castellón una manera rápida de hacerlo es como decía antes tengo activada la provincia o sea la capa de provincias la activo tengo activada muy bien ahora activamos la de hidrografía y me voy a seleccionar por localización y le digo seleccioname de la capa y ahora no van a ser los aeropuertos la desactivo van a ser de ríos seleccioname de los ríos ¿vale? aquellos que están vamos a poner dentro are within are within están dentro que esto se me ha olvidado antes decirlo ¿vale? esto es importante que están dentro este es el criterio que tienen que usar porque puedo usar varios criterios que intersectan que contienen completamente que cruzan que tienen que son idénticos etc. ¿no? pero vamos a decir que están dentro los ríos ¿vale? los ríos seleccionemos los ríos que están dentro de la capa administrativa usando usando lo seleccionado porque si no uso lo seleccionado me los va a seleccionar me va a seleccionar todos los ríos ahora está pensando todavía y si no le digo lo seleccionado me va a seleccionar todos los ríos que están dentro de provincias que son todos son absolutamente todos y por eso tarda tanto también ¿veis? todos los ríos seleccionados pero si digo usando lo seleccionado ahora son menos ahora vamos a cerrar ya esto ahora los tramos seleccionados ya son estos y ahora esto es mucho más sencillo ¿verdad? ha sido mucho más rápido que ir uno por uno seleccionando todos estos tramos si voy a la tabla de ríos y la abro pues ahora si voy a lo que está seleccionado pues ahora tengo una selección de aquí de los ríos que están dentro de esta provincia de Castellón que he estado diciendo todo el rato comunidad autónoma pensaba que era la comunidad autónoma pero son los de provincias y bueno esto ha sido un repaso bastante amplio creo yo sobre el tema de búsqueda y selección os dejo estas capas podéis descargaros más capas del IGN o seguramente del servicio geográfico de vuestro país y pues eso buscar buscar realizar búsquedas y selecciones con con estos con estas herramientas ¿vale? muy bien pues dejémoslo hasta aquí por hoy y hasta la siguiente clase